Estos dos sujetos, según las autoridades, fueron los que lanzaron la granada al techo en este villar ubicado en la comuna 6 de la ciudad. A la reacción oportuna de la policía y a las informaciones de la comunidad, a los señalamientos que nos dieron, fueron capturados los dos presuntos responsables del hecho y la motocicleta en la cual se movilizaban, la cual según las indicaciones también esta se encontraba sin placa. El hecho violento dejó siete personas heridas, tres de ellas aún siguen hospitalizadas. Este artefacto explosivo granada encima del techo del establecimiento, donde hace explosión y desafortunadamente hiere a siete personas que se encontraban dentro del establecimiento. Esas siete personas fueron remitidas al hospital, diferentes clínicas de Barranca Bermeja, en las cuales ya cuatro fueron dados de alta y hay tres personas de ese mismo hecho que se encuentran aún en el hospital, de las cuales indagando y haciendo averiguaciones y también en la toma de antecedentes, dos personas de esas resultan con antecedentes judiciales y con orden de captura vigentes, asociadas al microtráfico y a la extorsión y por concierto para delinquir. Las autoridades investigan si el atentado obedece a un ajuste de cuentas por parte de bandas dedicadas al microtráfico de sustancias psicoactivas. El hecho, estamos investigándolo, pero tenemos una hipótesis fuerte que es como la retaliación entre bandas delincuenciales de Barranca Bermeja disputándose el control del microtráfico. Los capturados en las próximas horas serán llevados ante un juez con función de control de garantías y podrían ser judicializados por varios delitos, entre ellos terrorismo.